Hola, hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer un atole de cajeta y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Un litro de leche, cajeta la necesaria, dependiendo el sabor que quieran, tres cucharadas de maicena y una taza de agua. La maicena la revolvemos con la taza de agua y lo revolvemos. Yo estoy poniendo tres cucharadas. Si les gusta menos líquida, le pueden disminuir y ponerle únicamente dos. Así nos quedó y ahora lo reservamos. En una olla vamos a poner el litro de leche y le vamos a prender. Cuando la leche empieza a calentarse, más o menos vienen siendo unos 70 grados, empieza a haber unas burbujas alrededor. Entonces en ese momento le vamos a vaciar la maicena. Y a partir de este momento, no le dejen de mover. Cuando empiece a calentar, vamos a poner la cajeta. Mucho va a depender de qué tipo de cajeta es la que le van a poner para poder saber qué tan dulce queda la cajeta. Por eso no les quise poner exactamente la cantidad, pero el envase que tengo es de 370. Entonces yo más o menos calculo que con unos 200 gramos sea suficiente. Ya pasaron cinco minutos desde que empezó a hervir ya con la cajeta. Entonces ya está cocida la maicena y ahora vamos a apagarle y a llevarlo a una taza para poderlo probar. No te olvides de darle like, suscríbete a mi canal Semanas Culinarias y activa la campanita para que te avise a qué hora subimos video. Estamos subiendo videos todos los días. Así nos quedó y ahora vamos a probar. Mmm, delicioso.